Estimamente es igual, ¿eh? En el nombre de la abuela, en el nombre de your father. En el nombre de your family. Claro, en el sentido. Cuando rodamos la parte vuestra de Drag Sky, yo estaba como recuperando el plazo de rodar, porque era como, ¿puedo hacer un plano de detalle de una bola? Y puedo hacer un plano corto, y puedo contar las cosas como... alegremente, ¿no? La película somete una presión muy fuerte, claro. Toda la película yo estaba sometida a la presión de no poder. No poder contar las cosas como se cuentan en las demás películas, ¿no? Entonces, está toda la película vista como detrás de un agujero. Entonces, hay momentos de la película que, en una película normal, creo que todos sabíamos cómo filmar para que fuese como convincente y tal y cual. Y aquí, sin embargo, estamos como mirando atrás de un agujerito, y tenemos que también confiar un poco en que el espectador diga, vale, pues sí, estoy mirando... Es como ver Misión Imposible atrás de un ojo en una cerradura. En vez de estar aquí al lado de... En vez de estar aquí al lado cuando se quita la máscara Tom Cruise, lo estamos viendo así, ¿no? Tal vez de un agujerito. Y en ese sentido la película, claro, es una prisión absoluta. Y sin embargo, la parte de la... Es que ahí era como de la mente de la... No, a las veces le pegaba todo el traje este de bolera de la camisa. Sí, claro, a veces ya le tiene un dot también. Gracias.